Corazón de Cristal Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchizó Como las flores de mi jardín Se dejaron de tristeza y de dolor Como nuestras flores de mi jardín florecían más y más Como las flores de mi jardín florecían más y más Como extraño los días felices Las noches de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecían más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchizó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor De pronto nuestro amor se terminó, se marchizó Como las flores de mi jardín florecían más y más Como las flores de mi jardín se secaron de tristeza y de dolor Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!